Y paso por la puerta de tu casa, pregunto a la gente si te vio Doy vueltas por tu barrio sin sentido, pues yo quiero enterarme que paso Te busco a la salida del colegio, y dicen tus amigas que no vas Que no quieres salir, que estás enferma, pero nadie dice la verdad Esa es tu mamá, que de todo se enteró, que estaba saliendo conmigo un hombre mayor Esa es tu mamá, la que nunca entenderá, que estás enamorada lo mismo que yo Esa es la que te encerró en tu cuarto, la que rompió mis cartas y gritó Que no tienes edad para aventuras, que nada tú sabías del amor Te busco a la salida del colegio, y dicen tus amigas que no vas Que no quieres salir, que estás enferma, pero nadie dice la verdad Esa es tu mamá, que de todo se enteró, que estaba saliendo conmigo un hombre mayor Esa es tu mamá, la que nunca entenderá, que estás enamorada lo mismo que yo Esa es tu mamá, que de todo se enteró, esa es tu mamá, la que nunca entenderá Esa es tu mamá, que de todo se enteró Esa es tu mamá, la que nunca entenderá Esa es tu mamá, que de todo se enteró Esa es tu mamá